Gracias a la vida que me ha dado tanto Como te digo, cada mañana agradezco estar viva Tener mis dos manitas, mis dos piernitas Y mis ojos que sirven para verte mejor Y bueno, el tema de hoy es Uy, mi asistente está dando No me gusta hablar del clima, pero mira, está lloviendo Ahí están los ojos mirándome Ya, bueno Por si acaso acá hay calefacción, no vayas a pensar que soy una mujer muy calurosa Entonces lo que te quería contar era que una vez Peter estaba pues en uno de sus eventos de jazz Y entra un hombre y le dice, qué lindo sonido, me encanta ¿Qué cosa es? Le dice, es un grupo de jazz No te había dado cuenta que era ciego Porque no parece, porque hasta usa lentes, ¿no? Lentes normales Yo creo que tiene un poquitito que puede ver Algo, algo, algo Creo que ve sombras Entonces, bueno, se hicieron amigos Y le dijo que ellos hacían también Él tenía su emisora de radio Donde hacían pues también programas De todo tipo para los ciegos Los indidentes Como decimos nosotros, ¿no? Y ahí se conocieron Y un día yo me voy pues A ese evento Con sus amigos de Pite para alegrarlos Creo que era Navidad, una fiesta de esas Y te juro que me quedé Con la boca abierta Porque actuaban como que vieran Incluso cuando se dirigen a ti No sé cómo hacen Creo que se les desarrolla mucho el oído Entonces Ellos con el sonido de tu voz Saben a dónde dirigir tu cara Entonces te miran Si se escuchan por acá la voz Ellos voltean Y parece que te miraran Entonces tú hasta dudas Si ven o ven un poquito O ven más o menos, ¿no? Y bueno Y empieza la música, pues, ¿no? Cuando en eso Una chica Saca a bailar a su amigo Y se ponen a bailar Porque, claro No tendrán la vista Pero tienen el oído Tienen el ritmo Y se pusieron a bailar Mejor que cuando las personas ven Hay gente que Ay, no, no quiero bailar Se quedan sentados No, sí, mamá No, tienen la alegría Que creo que al tener ese pequeño problema Se puede decir Hacen que desarrollen otras actitudes Y vean la vida de otra forma La ven de una manera Que perdieron eso Pero tienen que aprovechar Lo otro que les queda, ¿no? Que es el poder escuchar El poder bailar Que tienen sus piernas Sus brazos Y no pierden la alegría Entonces, para mí Eso fue una lección De ver Que cuánta gente se queja Nos quejamos a veces Ay, mi uña se me rompió Ay, ahora me malogré el día Y hay gente que no tiene Pues ese don De poder ver Imagínate que no puedas ver A tus hijos crecer Que no puedas ver A tu familia ¿No? Pero ellos se movilizan Y bueno Yo voy a buscar por ahí Un video Que yo hice Esa vez de la fiesta de Navidad Los baños Todo está preparado Para ellos, ¿no? Y bueno Y ahí tengo también Un poquito de la historia De El que inventó Pues el sistema Para que puedan Por medio del tacto Hacer cosas que uno no puede Normalmente sin ver, ¿no? Que es Luis Braille Entonces ese sistema Luis Braille Él hizo un Abecedario Ayer me confundí Dije diccionario Él hizo un abecedario Entonces ellos cuando Por lo menos en ese edificio Pueden tocar A qué piso van a ir Y con el Yo antes de chiquito Pensé que tenían ojitos acá De verdad Porque todos lo hacen así Pensé que tenían ojitos chiquititos Y podían ver por ahí Pero bueno Entonces ellos Tienen una vida normal Y si tú chequeas Hay muchas cosas Que quizás ni cuenta Nos damos Por ejemplo El semáforo Acá Y en varios lugares No muchos Pero acá En todos los semáforos Están hechos para ciegos Tienen un sonido Un sonido especial Un toque 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 Que quiere decir Pasa ¿Sí? Los trenes Las partes de los rieles El borde Se puede decir que está acá Y ellos van con su palito Y obviamente Se van dando cuenta ¿No? Es un palito que tiene una redondela Que los ayuda Entonces Para Imagínate que se caigan Entonces Hay doble 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 seguro Uno que es este La vereda Es un poquito ¿No? Que no es uniforme Y bueno Ya el El borde ¿No? Entonces ahí ellos Se van a dar cuenta Pero Se movilizan perfectamente Entonces El domingo El domingo Fue que nos los volvimos a encontrar Pero yo O sea Te da como que No sabes qué hacer Saludarlo Entonces Peter Le pasó la voz Y yo me quedé calladita No se dio cuenta Que yo estaba Y se pusieron a conversar Y él le dijo Te invito A mi programa de radio Que se hizo el día de ayer Entonces Peter Presentó su nuevo disco Su nuevo libro De música para niños Y hicimos El La presentación Nos reímos mucho Entonces Él se llama Gunter Pero acá Peter de broma A toda la gente Le pone a su Nombre La letra O ¿Por qué? Porque por ejemplo En inglés ¿No? Carpinter Es Carpintero ¿Sí? El camionero Choquero Choquero Troquero Troquero De truck ¿No? Truck Troquero Entonces Camión Camionero Entonces A Gunter Le dijo Guntero ¿No? Entonces ahí en el video Se ve Que Gunter ¿Cómo te llamas? Y él Guntero ¿No? Hasta Montero Creo que le dijiste Pero bueno Entonces tienen un Estado de ánimo Muy positivo Será porque no ven Tanta tontería Pero tienen un estado De ánimo De primerísima La pasamos Perfecto Por ejemplo Te preguntas Pues ¿No? Cosas que uno Las ve normales Pero ¿Cómo ven ahora? Imagínate Entonces le dice Peter Entonces este programa No sé Por decirte algo Sale a las 3 Y hace así Con su reloj ¿Qué cosa está mirando? Y presiona un botón Y tenía un parlante Y decía Por decirte 3 de la tarde Ah ya Y tiene su reloj Normal Entonces la gente No se da cuenta Que es ciego Y tú lo ves Y también tiene sus Sus lentes Y como te digo Imagínate ¿Cómo puede él hacer? Porque todo lo que hizo ayer Era una grabación Imagínate para editarlo Imagínate para presionar Los botones Para juntar Todas las conversaciones Hay gente que ni siquiera Con ojos Lo puede hacer ¿No? Entonces yo Por eso que con la cámara Le ponía Tenía pues un sistema digital Para el sonido Y desarrollan Como te repito nuevamente Otros sentidos ¿No? Que es el tacto Lo tienen súper desarrollado También hay otra cosa Que yo he visto en Lima Y acá Y bueno Creo que en todo el mundo Los billetes Si tú no sabías Los billetes con el tacto Tú puedes notar Cuál es el de 10 Cuál es el de 20 El de 50 El de 100 Puedes notarlo Con el tacto Entonces A un ciego No lo puedes engañar Dándole un billete falso Porque se va a dar cuenta Por el tacto O si le dices No, es 20 Y son 50 O no Es 50 Y es 10 Entonces No lo puedes engañar Bueno Entonces Algo me contaba Peter Del Rey Charles ¿Sí? ¿Quieres contarlo? Cuéntate Que era Escuchar A las versos De música Sí Escrito este ¿Coquito? ¿Sí? No quiere Es así Es tímido Bueno Entonces Él dice Que hizo muchas canciones Era ciego Y después Las traspasaba Con el sistema Luis Braille Imagínate Bueno Acá tenía apuntado Para ver Qué cosa me olvidaba Pero de todo me acuerdo No necesité mis notitas Así que espero Que te sirva este video Cuando te quejes De la vida Piensa Que hay gente Que no ve Hay gente Que no tiene brazos Hay gente Que no tiene piernas Hay gente Que está peor Que nosotros ¿No? Como decía mi madre Siempre hay un roto Para un descosito Entonces Espero que te sirva Esto como lección De no quejarnos Tanto de la vida Y disfrutar De las pequeñeces De los momentos Que a veces Se pasan en la vida Y no los disfrutamos Bueno Espero que esto Te haya servido Me gusta Las manitas para arriba Los comentarios Y si puedes compartirlo Me haría muy feliz Como siempre Me despido de ti Con un Ajo Y de nuevo Tschüss ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!